Cuando salí del pago le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta al rancho Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta al rancho Y se quedó ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño Mamá vieja yo le canto desde aquí esta zamba que una vez le prometí Zamba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí Zamba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí aunque yo estoy muy lejos del pago donde he nacido le juro le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido yo sé que por las noches desde una estrella ella me mira y usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira y usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira y mi alma mamá vieja yo le canto yo le canto desde aquí esta zamba que una vez le prometí zamba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí zamba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí